hola muy buenos días amigos de pvc el nuestro esperamos que estén muy bien bueno acá como siempre llenándolos de videitos y nuestro material, este es el avena bastante bonito esta es la parte de la zona de la pisada ya lo vamos viendo ya saben, para cualquier información pvc el nuestro un color amarillo que me encanta cuando las personas dicen todo el mundo tiene que ver cuando está llevando este producto porque pues rechina, es un color que llama bastante la atención y bueno ese es el resultado pvc el nuestro punto com chao